¿Qué tal están? Bienvenidos. Comentario de psicopolítica. En este vídeo voy a comentar pues algunas frases del libro de Byung-Chul Han, titulado precisamente Psicopolítica, en la que este filósofo coreano pues analiza las nuevas técnicas del poder del neoliberalismo actual, que dan acceso a la esfera de la psique, de la mente humana, convirtiéndola en su mayor fuerza de producción. De hecho es un sistema de dominación, según Han, que en lugar de emplear el poder opresor, utiliza un poder seductor inteligente, como es, por ejemplo, el poder de los móviles, el poder de las redes sociales, el poder de internet, definitiva, y eso genera pues un entramado de dominación. En este sistema capitalista digital, el sujeto sometido no es consciente de su sometimiento, porque la eficacia del psicopoder es tal que el individuo se cree libre cuando en realidad es ese sistema el que explota su libertad. En ese sentido, la psicopolítica sirve de Big Data, como un gran hermano digital, se apodera de los datos de los internautas, de los individuos, que entregan de forma voluntaria sus datos a través de internet a las grandes compañías digitales y pues realmente hay un control y vigilancia totales de lo que dicen en internet las personas, no solamente por las propias compañías digitales, sino también por los centros de inteligencia más poderosos también, y eso es algo claramente negativo, porque es como una eliminación de la libertad en muchos sentidos. En realidad, pues como señala el propio Am, el propio Byung-Chul Am, la libertad dice del poder hacer genera incluso más coacciones que el disciplinado deber o el disciplinario deber. Efectivamente, el poder hacer es aprovechado, diríamos, por el neocapitalismo digital y liberal para, diríamos, conseguir beneficios económicos, para vender información, vender datos, el denominado Big Data, y eso, pues perjudica la privacidad de las personas. Las grandes empresas saben digitales cómo empleamos nuestro tiempo y hay acceso a muchas cosas que tendrían que ser, diríamos, personales, propias, privadas. Realmente, pues vivimos en un mundo en que se extiende la ilusión, también, según dice Am, de que cada uno, en cuanto proyecto libre de sí mismo, es capaz de una autoproducción ilimitada. Pero esa autoproducción ilimitada está limitada por los tiempos de descanso, por los tiempos productivos, también hay una excesiva hiperproductividad o un deseo de hiperproductividad también, y eso es algo muy negativo, porque limita la auténtica vida humana, la reduce al simple trabajo, a la simple eficacia productiva, y eso, pues, no es lo racional, no es una vida auténticamente humana. De hecho, el propio Am dice, en uno de los pasajes de su libro, lo siguiente, al principio se celebró la red digital como un medio de libertad ilimitada. En ese sentido, pues, parecía que iba a haber una libertad y una movilidad ilimitadas en la web, pero esto no ha ocurrido de esa forma, porque hay muchos casos de adicción digital y porque estamos muy controlados por los medios digitales. Además, también, es verdad que hay, pues, una cierta deshumanización en la vida actual, porque a las personas se les desinterioriza, porque la interioridad obstaculiza y ralentiza la comunicación. En ese sentido, pues, parece que todo tiene que ser comunicado a través de las redes sociales, en muchos casos, por parte de muchas personas, y eso, diríamos, que minimiza su vida, en cierto sentido, porque da lugar a numerosas críticas, análisis de cosas privadas que no tendrían por qué ser de dominio público, etcétera. Otra cuestión es la expresión de opiniones, ideas, de conocimientos, eso sí está bien, pero, a veces, diríamos, se publican muchos contenidos que no tenían que publicarse y que tenían que pertenecer a la esfera puramente privada de las personas. Por otra parte, todo esto crea, pues, más problemas, diríamos, en la vida social, en la vida real de los individuos, de los ciudadanos. De hecho, el mismo Ann es consciente de estas cuestiones y las expresa en su libro, también, escrito hace unos años y publicado en España en el 2021. Dice, en otra parte del libro, en vista de la cantidad y el tipo de información que, de forma voluntaria, se lanza a la red indiscriminadamente, el concepto de protección de datos se vuelve obsoleto, se vuelve inabarcable, porque, a pesar de que hay nuevas normas o leyes de protección de datos en Europa, en la Unión Europea y en otras organizaciones supranacionales y en otros países, sirve de poco y, sobre todo, si pensamos ahora en la llegada de la inteligencia digital y de la inteligencia digital generativa, etcétera. Esto da lugar a que cada vez haya menos privacidad en las personas y que, realmente, pues, circule demasiada información que no es controlada y que, bueno, pues, repercute negativamente en la vida de muchos individuos. De hecho, desde la perspectiva de Chul Ang, pues, realmente, el Big Data, pues, anuncia el fin de la persona y de la voluntad libre. Yo creo que es mucho decir esto, decir que ya no hay voluntad libre. Sí la hay, pero cada vez es más difícil luchar contra los medios digitales en el sentido de buscar más libertad, más responsabilidad, más creatividad auténtica. Y, realmente, pues, como el propio Ann dice, Facebook es una especie de iglesia, la sinagoga global, literalmente, la congregación de lo digital. Y, también, es una especie de confesionario móvil el propio smartphone. Pues, esto, en cierto sentido, es verdad para muchas personas, para otras no. Hace falta una mayor educación acerca de lo digital, del buen uso de los medios digitales, y eso lo observamos, por ejemplo, en adolescentes, incluso en niños y, también, en jóvenes, en adultos, en mayores. Y esa educación digital se echa en falta porque no todo vale en el mundo digital, igual que en el mundo real no vale todo. Por lo tanto, diríamos que el poder, actualmente, diríamos, se expresa a través de lo digital y, también, a través del poder de las grandes compañías digitales, que, en muchos casos, tienen, incluso, más influencia que algunos gobiernos de algunos países, diríamos, pues, de menor entidad, en el sentido de que no tiene tanta población como los grandes países o los países más industrializados o con más poder económico. Por otra parte, también, es verdad que hay otros filósofos, como Deleuze, que diagnostica, como también señala el propio Jules Am, una crisis general de los entornos de reclusión. Y, ahora, diríamos que hay otra especie de cárcel, que es la cárcel digital, para muchas personas y en muchos aspectos, podríamos decir, también. Hay unas sociedades de control, cada vez más acentuado. Y, de hecho, los gobiernos siguen, después, diríamos, de la pandemia del COVID, con esta actitud de intentar controlar la mayor parte de las conductas de los individuos. Esto se observa, por ejemplo, muy bien en China, en la que hay un poder disciplinario muy claro, muy evidente, con cámaras por todos los sitios, etcétera, y donde los cianos son vigilados de una manera permanente y continua. De hecho, pues, se puede hablar de una biopolítica, ya que, pues, podemos señalar que, según Foucault, desde el siglo XVII el poder ya no se manifiesta como el poder de muerte de un soberano semejante a Dios, sino como el poder de disciplinar, de mandar, de dirigir a los demás hasta límites increíbles. Esto también lo señala, citando a Foucault, el propio Byung-Chul Han, en su libro de psicopolítica. En ese sentido, diríamos que el automatismo de costumbres deriva, en parte, de una coacción generalizada que prácticamente no se nota, pero que nos obliga a muchas personas a teletrabajar, a dedicar más tiempo en sus casas al trabajo después de la jornada laboral correspondiente. Además, el trabajo digital es un trabajo que, a veces, requiere más tiempo del que está previsto o del que suponen las autoridades políticas, que consideran que se puede realizar en menos tiempo, pero lleva mucho más tiempo, porque hay una gran burocratización en cuanto a la justificación de las tareas, de las actividades realizadas en el ámbito laboral, etcétera. Y es un problema que ha destacado también, por ejemplo, una filósofa, como es el caso de Remedios Zafra, en su último reciente libro, titulado El informe, y en otros libros anteriores, también señala este tipo de problemas de un control excesivo y de unos tiempos de trabajo excesivos que no dejan tiempo para desarrollar la auténtica vida, la vida creativa, la vida, de los viajes, disfrutando del aprender, del conocer de una manera autónoma, de una manera más libre, y no solamente siempre en entornos de trabajo continuos que se multiplican por la cantidad de trabajo que hay que realizar. En ese sentido, realmente hay este tipo de planteamientos. Ciertamente, esta sociedad de la vigilancia, del control, pues fue ya anticipada por Foucault, aunque su muerte por Sida le impidió desarrollar todas las implicaciones del concepto de la biopolítica, pero ya estaba, diríamos, en el núcleo expresado el tema de la biopolítica. Por otra parte, también, frente a un disciplinamiento corporal, señala el propio Chul Han, ahora, diríamos, se busca una optimización mental de los ciudadanos, de los individuos, que sean individuos muy eficientes, muy eficaces, muy rápidos en todo lo que hacen, en definitiva, con una, diríamos, creatividad, entre comillas, reforzada por la aceleración. Vivimos en la sociedad de la aceleración y eso también tiene consecuencias sobre el organismo humano. De hecho, también, realmente, pues, desde los tiempos de Kant, consideraba que la escritura y la lectura eran los fundamentos de la mayoría de edad. Hoy en día, parece que lo más importante es estar conectado a nivel digital, a realizar trabajos digitales, actividades digitales, y no tanto la creatividad personal en todos los ámbitos del arte, de las ciencias, del conocimiento, etcétera. Y luego, también está, diríamos, la gran importancia del medio televisivo, que es lo que mucha gente ve continuamente y también hay que destacar que, por ejemplo, en España, una mitad de la población no lee nunca un libro. Eso es también muy significativo. Diríamos que eso supone que el control psicotécnico del poder, del poder de los medios de comunicación, del poder de lo digital sobre los individuos, es cada vez mayor. Y, pues, realmente, ahora ya se están borrando las distinciones entre los más media, los viejos más media, y los medios digitales genuinos. Podemos decir que la técnica digital influye en las costumbres, en las formas de vida de las personas, cada vez en mayor forma. De hecho, ya mucha gente ve incluso películas, ve series de televisión, etcétera, en el propio móvil, sin, pues, acudir a las televisiones convencionales, a los televisores convencionales, y también a través de tablets, etcétera. Y todo esto está cambiando, también, las formas de pensar, las formas de actuar. De hecho, la concentración y la atención están cambiando, se están reduciendo, de forma muy significativa, y el nivel de atención de las personas está bajando, pues, a 8 segundos, 10 segundos, cuando hace 30, 40, 50 años, la gente, pues, en general, o las personas, tenían más tiempo de atención ante lo que sucedía, vivían de una forma no tan acelerada, y eso, pues, está cambiando. No para todas las personas, afortunadamente, pero sí para una parte considerable de las mismas. Por lo tanto, diríamos que, desde la perspectiva de Foucault también, actualmente, la técnica del poder genera la convergencia entre libertad y explotación en una forma que podemos denominar de autoexplotación, y esto, diríamos, que se nota mucho más ahora con los medios digitales, con la tecnología digital y con la inteligencia artificial. Por lo tanto, diríamos que el individuo se ve sometido a una autoexplotación total, porque tiene que ser siempre un gran productor en cuanto a su trabajo, tiene que hacer muchísimos esfuerzos por desarrollar un trabajo excesivo, en muchos casos, y esto, por ejemplo, se puede explicar pensando en lo que sucede en Estados Unidos, donde, pues, una quinta parte de la población va al trabajo, incluso, pues, estando enfermo, y donde la vida gira en torno a jornadas de trabajo maratonianas, y donde las vacaciones, pues, son mínimas, y en la que predomina el poder del dinero sobre el poder del tiempo, y el tiempo es lo más valioso que tiene el ser humano, incluso más que el dinero, porque el tiempo no se puede reponer, el dinero sí. En ese sentido, pues, realmente, las personas sienten que tienen que vivir de forma más positiva, con emociones positivas o vivencias óptimas, y estamos en una sociedad en la que la tiranía de la rapidez, de la aceleración, está produciendo muchas sensaciones de angustia, de agobio, de ansiedad, en muchísimas personas que tienen que vivir medicadas por estas causas. En definitiva, tiene que haber un cambio de mentalidad en la sociedad, y tiene que provenir, precisamente, de los propios ciudadanos, sobre todo. Por lo tanto, diríamos que también hay otra idea importante que aparece en el libro de Byung-Chul Anh, que a mí me llamó mucho la atención también, y es la siguiente. Dice él en el libro, cada año el número de palabras disminuye y el espacio de la conciencia se reduce, en el sentido que parece que tendría que ser lo contrario. Vimos una sociedad de la información, de la comunicación, donde tendría que haber más cantidad de palabras. Al contrario, como hay tantísima cantidad de información circulando, quedamos desbordados, superados, sobresaturados de información, y al final los mensajes se reducen a pocas palabras para escuchar y ver muchísimos mensajes, muchísimas informaciones, pero en general muy superficiales, muy esquemáticas, mucha gente en los periódicos solo lee los titulares y a veces ni eso, lee en las portadas nada más, y hay que profundizar, diríamos, con más palabras, con más contenidos, con más tranquilidad, con más tiempo, para llegar a una conciencia crítica de lo que estamos viviendo y para mejorar las formas de vida actuales. Por lo tanto, no tiene que haber un control psicopolítico de las personas, sino todo lo contrario. diríamos una mejora de las condiciones de vida de todos los seres humanos. De eso se trata en el fondo. Muchas gracias a todos por su atención y hasta mi próximo vídeo. El que lo desee puede compartir este vídeo, darle like o suscribirse a mi canal de YouTube. Hasta siempre.